Hola papi, ¿cómo estás? Bueno, hola, solo quería llamar para decirte que he decidido cambiar de rumbo, de dirección y de lúbrica a mi vida. Estoy cansado de fingir algo que no soy contigo y creo que al amor en el sentido más común le perdí el sentido y el interés porque requiere algo más fuerte, ¿sabes? Y es momento de buscar a alguien que realmente me haga volar, alguien que me ame sin perjuicios, sin condiciones, un amor único, un amor más real, un amor más auténtico. Bueno, ¿sabes? La cabeza me da muchas vueltas de pensarlo, pero esto es un engaño para mí, como también para ti. Solo desearía que estés bien y que no te preocupes por mí. Creo que la decisión es más que necesaria, esencial y rutinaria, es definitiva. Hay sentimientos en mi corazón que desean despertarse de otra manera más sublime y más sobrenatural. Creo que contigo es imposible. La verdad, esto me hace mucho daño, ¿sabes? Y como te digo, quiero ser yo mismo. No quiero molestar más tu tiempo, como tampoco desaprovechar mi tiempo. Solo espero que te entiendas y que me dejes ser feliz como yo quiero que tú seas feliz. Así que no tengo nada más que decir y espero que lo entiendas. Y por favor, no me vuelvas a marcar. ¿Vale? Creo que esto me la ves con. Adiós. Todo el tiempo Quiero comentarte que lo que fuimos ahora es historia Comprendo tus motivos, aunque esto sea escoria Fuimos un amor fino y no un amor perfecto Aunque para el mundo lo nuestro fue discreto Todas nuestras horas fueron bellos momentos Aunque te confieso que en el teléfono todo fue perfecto Todo el tiempo No son tus besos Todo el tiempo No vienes a disimular lo nuestro Todo el tiempo No vienes a disimular lo nuestro Todo el tiempo No vienes a disimular lo nuestro Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Quiero decirte si recuerdas que soy yo el primero No comprendo tus motivos Sabes que en realidad no puedes vivir sin mis latinos Ni en ella de una vez que no puedes estar sin mi Soy yo el único que conoce a quien en realidad es un sentido Hasta allá de acá Hasta allá de acá Este amor te desmotiva más Quisiera borrarlo todo y empezar ya Pero tú estás en mí todo el tiempo 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 No vienes a disimular lo nuestro Todo el tiempo Fijes que nada está sucediendo Me repites y recuerdas que soy yo el primero Comprendo tus motivos, sabes en realidad No puedes vivir sin mis latidos Dime ya de una vez que no puedes estar sin mí Soy yo el único que conoce como la realidad Es tu sentido, hasta allá de cada uno No vetez injections, no vetez 고 gotcha No vetez temas, no vetez cosas Todo el tiempo Todo el tiempo No , no, todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo No, 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 no Bueno